En un pequeño pueblo, había una casa enorme, que tenía una gran estufa, allí vivían solo un hombre y su mujer. Cuando llegó el invierno el hombre empezó a encender la estufa, y al cabo de un mes ya había quemado toda la leña. Ya no tenía nada que quemar, y hacía frío. Entonces el hombre se puso a arrancar la cerca del patio, y alimentaba la estufa con esa madera. Cuando quemó toda la cerca, en la casa, que ya no tenía ningún amparo contra el viento, hizo aún más frío, y ya no había nada que quemar. Entonces se subió arriba, arrancó el tejado y empezó a encender la estufa con esa madera, en la casa hizo más frío aún, y también la leña del tejado se acabó. Entonces el hombre empezó a desmontar el techo de la casa para alimentar la estufa. Un vecino vio lo que estaba haciendo y le dijo, ¿pero qué haces? ¿Te has vuelto loco? Quitar el techo en pleno invierno. Si lo haces os congelaréis los dos. Pero el hombre dijo, estoy quitando el techo para encender la estufa. Tenemos una estufa que cuanta más madera consume, más frío hace. El vecino se echó a reír y dijo, bueno, y cuando hayas quemado el techo, derribarás la casa. Entonces ya no tendrás donde vivir y solo te quedará la estufa, que estará fría. Esa es mi desgracia, dijo el hombre. Todos los vecinos tienen leña suficiente para todo el invierno. Yo, en cambio, he quemado la cerca y la mitad de la casa y ni siquiera eso ha bastado. El vecino dijo, lo único que tienes que hacer es reformar la estufa. Pero el hombre respondió, sé que tienes envidia de mi casa y de mi estufa porque son más grandes que las tuyas, por eso me aconsejas que no rompa nada. No escuchó a su vecino, quemó el techo y luego la casa, y después se fue a vivir entre extraños. La moraleja del cuento La estufa grande de Tolstoy, es que la arrogancia y la terquedad pueden llevar a decisiones irracionales y destructivas. La humildad, la sabiduría y la capacidad de adaptación son cualidades valiosas, que nos ayudan a enfrentar los desafíos de manera más efectiva. No olvides compartir tu opinión acerca de esta historia en los comentarios, y darle like al video.